Hola, ¿cómo están? Tiempos sin vernos, pero hace unos días salió el tráiler del remake de Ranma y es algo con el que no podía quedarme sin venir a decir mi humilde opinión porque muchos de nosotros crecimos viendo este anime en los 90, a mí me parece buenísimo es un anime con muy buena comedia, buen estilo de dibujo, buena animación, buen soundtrack, buenos openings, buen doblaje latino me parece un anime muy completo, irreverente, que para su época pues fue algo extraño, algo nuevo y muy bueno de ver, entonces por la cual también fue muy criticado pero entonces para mí es una gran obra, pero ¿por qué hacer un remake de una gran obra? no sé qué opinen ustedes, para mí es totalmente así innecesario con letras mayúsculas hay muchos por ahí, leí un comentario que decían muchachos apoyen este nuevo anime de Ranma porque si recibe mucho apoyo puede ser que ilustren y animen el final de la historia porque al parecer no hay un final pero yo no lo veo así yo no lo veo porque dependes de hacer un remake de un anime y que tenga éxito para animarte a hacer el final o sea, eso no debería ser así el autor debería decidir yo quiero hacer el final de Ranma y ponerse a hacer sus ideas, plasmarlas en dibujo así como cualquier mangaka entonces ¿por qué? para mí esto del apoyo y eso para que se ilustre y animen el final no tiene nada que ver, la verdad no debería funcionar así pues imagínense que las obras dependan de la aprobación de la gente en ese sentido o sea, hay muchos que a lo mejor sí funcionaron así pero creo que la idea original no debería de ser así dejando ese punto de lado como les digo, es innecesario entonces hay otros animes que para mi gusto necesitan mucho más un remake que Ranma ejemplo de esto es el anime de Gans ejemplo de esto es el anime de Berserk Berserk igual no tanto un remake desde el principio sino que continúe la historia donde se quedó y Gans para mí sí necesita un remake total desde el principio hasta el final apegado al manga con una buena animación buen estilo de dibujo, buen soundtrack ese es un anime que se merecería totalmente un remake entonces para mí es un desperdicio que hagan esto en Ranma que es una obra que no necesita remake en vez de hacerlo en otras obras que sí necesita ejemplos son estos dos que a mí se me ocurren no sé si ustedes conozcan más pero ¿por qué? o sea, es algo que no logro comprender en fin, supongo que es para vender simplemente como lo han hecho con Dragon Ball Super y otras cosas muchos dicen sobre el color de pelo de Ranma mujer que para mí pues también es un poco irrelevante en el sentido de que muchos decían no, pues en el doblaje latino ya no le van a decir chicas de cabello de fuego que dicen que eso no era así en la historia original que solo era chica de la trenza algo así estaba leyendo ¿no? pero fuera de esos detalles sabemos que hay detallitos de colores de pelo en las historias, en los mangas y luego cómo las adaptaron al anime no me parece pues algo muy importante pero pues sí, Ranma mujer ya no va a ser chica pelirroja, va a ser chica pelirrosa otra cosa, no creo que en este remake el soundtrack le llegue a los talones al soundtrack del anime clásico está muy complicado últimamente la música sacar buenas piezas musicales el soundtrack del anime clásico de Ranma es buenísimo, tiene mucha variedad en los 90 eran unos maestrazos ¿no? para hacer soundtrack en los 90, 80, lo que es Saint Seiya lo que es Dragon Ball muchos ejemplos de este tipo de animes donde tenían soundtracks buenísimos y actualmente muy difícil que le lleguen siquiera los talones entonces yo la verdad no espero nada personalmente no creo ver esto a lo mejor veo unos capítulos no más para, por curiosidad pero de ahí en fuera no me llama la atención seguramente muchos de ustedes sí adelante pueden verlo pero consideren esto para mí es innecesario me imagino que para ustedes para muchos de ustedes coincidirán conmigo en algunas cosas ¿no? y bueno por último quiero comentar lo del doblaje latino tristemente desde hace unos años yo con... tú ves a los actores en las películas y ves que envejecen y eso pues le dan más papeles acorde a su edad yo cuando hace ya muchos años obviamente pensaba que esto no sucedía en el doblaje porque la voz yo dije ah pues la voz no apareces en cámara así que no cambia no hay ningún problema ¿no? pero la realidad es que sí es cierto o sea cuando yo ya escucho personajes de Rosy Aguirre de Circe Luna de Liliana Barba de Cristina Hernández de todas las que hacían voces de chicas jóvenes en los 90 ya las escuchas haciendo doblajes de abuelas incluso de señoras abuelas en películas o en animes o en cualquier caricatura entonces si te das cuenta que la voz va cambiando conforme pasan los años ya obviamente es muy evidente ahora que lo notas pero antes yo pensaba no pues la voz no envejece tanto entonces tú puedes seguir doblando hasta los 90 años ¿no? pero la realidad es que no es así sí cambian las voces entonces tristemente cuando veo ahora que dicen no yo espero que el remake de Ranma sea con las voces originales de Rosy Aguirre de todos ¿no? a excepción de los obviamente de los que ya no están que sabemos bien que en este caso es el papá de Ranma que pues hay más ¿no? más actores que ya no están sobre todo bueno Shampoo Araceli de León son los que se me vienen primero a la mente Alejandro Illescas que es Genma pero bueno quitando eso de que los que ya no están te das cuenta al menos a mí me parece que ya no deberían ser las voces originales ¿por qué? porque siento yo que ya no les quedan o sea las voces que eran las voces originales ya tienen voces tristemente de ya de señoras de ya de cierta edad se les nota bastante no queda bien a mi parecer ya deberían dar paso a nuevas voces tristemente y eso es algo que también no me gusta verlo o sea veo digamos que veo el remake de Ranma en latino pero es un doblaje con voces nuevas entonces tú ya sientes que no es igual pero a la vez sabes que si ponen las voces originales no va a quedar muy bien por el tema de la edad porque ya se nota bastante en el tema de los que hacen voces de abuelos o cosas así como en el caso de Haposai o Shontendo o de ese tipo a lo mejor Kazumi no se nota tanto pero lo que es Akane lo que es Ukiyo de ese tipo así ya se les nota ya se les nota bastante y para mí pues no no quedaría igual a lo mejor Kuno no se nota tanto el cambio pero si es que incluso en los hombres si se nota bastante Víctor Ugarte en Evangelion se nota bastante desde los tres doblajes desde su primer doblaje a los demás entonces yo considero que no deberían ser las voces originales ese es mi punto de vista obviamente ustedes tendrán el suyo a lo mejor ustedes si quieren las voces originales quede como quede pero para mí igual las que se puedan rescatar que quede bien todavía se pueden considerar pero las que ya no queden no hay que forzarlas pues es algo que ya fue y pues tampoco es tan necesario desde mi punto de vista así que en fin eso es todo lo que quería comentar esa es toda mi opinión es algo innecesario es algo que podrían aprovechar en otros animes que de verdad requieren un remake lo que si estaría muy bien de Ranma es que obviamente que que ilustraran y animaran el final eso si obviamente quien no quisiera ver el final de Ranma de hecho a mí me hubiera gustado un nuevo anime de Ranma pero a partir del último capítulo de la serie clásica así como sucedió digamos con Dragon Ball Super obviamente probablemente no me guste como la primera serie pero por lo menos están animando de de donde se quedó la historia en el anime clásico hasta el final así debería de ser lo considero yo no hacer un remake total cuando es innecesario pero en fin así son las cosas son las cosas que pasan actualmente y me gustaría saber su punto de vista en los comentarios eso es todo por este video nos vemos los comentarios Gracias.